¿Quieres hacer fácilmente vídeos con fotos tipo timelapse de los encuentros con tus amigos, de tus viajes? ¿Quieres contar historias con un vídeo? Te enseño cómo utilizar ULabs. Vamos a abrir ULabs. ULabs es un modo divertido de crear y contar historias. Conviertes tus fotos en inolvidables vídeos de timelapse. Puedes utilizar la propia cámara de la aplicación o puedes importar las fotografías y luego compartirlas en tus redes sociales favoritas. Puedes entrar a la aplicación logueándote en Facebook o saltarte este paso. Yo sí que voy a entrar a través de Facebook. En la primera pantalla podemos crear un nuevo vídeo o podemos ver alguno de nuestros proyectos anteriores. Entonces vamos a crear un nuevo ULabs y lo que te pregunta es si quieres utilizar la cámara de la aplicación o quieres importar fotos desde tu carrete. Existing photos o camera capture. Lo que vemos en la pantalla es un anillo que pone 4 FPS que son fotos por segundo, frames por segundo. Que podemos elegir la frecuencia con la que salen las fotos desde una foto cada 4 segundos a incrementar la frecuencia hasta 8 frames por segundo. Yo voy a poner 2 frames por segundo y vamos a hacerle unas fotos aquí a la cosa, esa maravillosa cosa de ojos azules que es uno de los miembros de los 4 fantásticos y que se ha prestado voluntario para hacer este vídeo. Como podéis ver, va retocando el enfoque, no se puede fijar, pero luego nos permitirá elegir las fotografías y descartar las que estén movidas o no. Ya tengo las fotos hechas, entonces el siguiente paso es pulsar a la flecha de la derecha para continuar. Aquí nos salen todas las fotos que hemos hecho a la cosa. Fijaros, a 2 fotos por segundo todo lo queda de sí. Vamos a seleccionarlas. Se seleccionan pinchándolas de una en una o, si queréis alucinar, con este efecto tan chulo que han creado los chicos de ULabs, podemos ir seleccionando todas las fotografías que consideramos que están viendo. Hay más fotos, con lo cual, nada, seguimos seleccionando. Y bueno, cuando ya las tenemos todas, el siguiente paso es darle a la flecha para continuar. Y fijaros, ya tendríamos nuestra primera prueba hecha. Arriba nos dice la duración de nuestro timelapse. Neutral es donde nosotros tendríamos que introducir el título. Podríamos elegir música más abajo. Y en el centro nos salen dos circulitos. Con esos dos circulitos podremos modificar la velocidad en la que se desarrolla nuestro timelapse. Desde más rápido hasta más lento. Yo lo estuve calculando para hacer la review y me sale, como la manera más rápida, unas 12-13 fotos por segundo. Y el máximo de tiempo que permanece una foto sería aquí, que sería una foto por segundo. Luego os explico un poquito más la interfaz. Esto sería con la cámara de la aplicación. Vamos a crear un nuevo proyecto. Pinchamos en la casita. Pinchamos en Create New. Creamos nuevo proyecto. Pinchamos en Existing Photos. Para importar desde el carrete. Y entonces nos aparecen todas las fotos del carrete. Las podemos seleccionar por álbumes, por días, por fines de semana, semanas, meses y años. Fijaros, es una manera muy chula de poder elegir las fotos. Y también podríamos importar desde nuestra Camera Roll, Photo Streams, podríamos sacar la cámara de la aplicación, Flickr, Instagram y Facebook. Yo voy a ir al Camera Roll, lo voy a agrupar por días y entonces voy a seleccionar las fotos del pasado jueves. Fijaros, todas estas fotos que hay aquí las hice a ráfagas, a intervalos de ráfagas, como explico en el post, directamente con la cámara de fotos del iPhone. Vale, entonces vamos a seleccionar las fotos. Si vais a querer que salgan a toda velocidad, yo os recomiendo que hagáis bloques a partir de 6-9 fotos, para que así se vea un poquito más el intervalo. Si vais a querer hacer un vídeo en el que permanezca una imagen por segundo, si queréis que se vean un poquito más las cosas, yo os recomendaría que hicierais una o dos fotos que fueran muy similares para la elección. Entonces vamos a hacer un vídeo rápido, un vídeo que se vea rápido, entonces vamos a seleccionar directamente aquí, vamos a seleccionar unas 8 fotos, que serían las de 9 fotos, que serían las del metro y seguimos. Aquí vamos a seleccionar a Javier y a David, vamos a coger otras fotos, como veis llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotos, 8, 9, ahora voy a seleccionar mis selfies y así más o menos, los que están así más enfocados, y así más o menos vais haciendo bloques para que se vea lo que queréis ir mostrando, pero que no permanezca demasiado tiempo en imagen para que no se haga muy pesado. Fijaros, voy alternando la elección de fotos, aquí ya directamente me voy al Mobile World Congress, a la entrada, luego tengo estas que son desde más cerca, pues nada, vamos eligiendo, como aquí sale una persona, pues nada, yo la despincho, luego pongo esta que es mi acreditación y yo con mi acreditación, pues bueno, ya tendríamos uno creado. Ya tenemos seleccionadas las fotos, si queremos seleccionar el bloque completo, ya sabéis, pincháis y arrastráis, ¿vale? Y para despinchar, pinchar encima. Ya tenemos bloque completo, pulsamos a la flecha de siguiente. Y nos aparece la misma interfaz que cuando hacemos las fotos con la cámara de la aplicación, pero esta vez vamos a retocarla desde las fotos importadas. En el centro de la pantalla vemos que pone Neutral, ahí es donde escribiremos más tarde el título, pero nos dice el filtro que lleva puesto nuestro vídeo. Si arrastramos hacia un lado, veremos las diferentes posibilidades de los filtros que nos ofrece ULabs. Yo, en este caso, este sería el último, yo en este caso lo voy a dejar tal cual. Ahora vamos a poner los títulos. Pinchamos en Neutral. Voy a poner Hashtag, que es Almohadilla, Mobile World Congress 15. Vale, le doy a Hecho y ya tendríamos el título creado. No va a aparecer durante todo el vídeo, sino que durante unos tres segundos iniciales hará un fundido a negro, aparecerá un zoom in y luego entrará nuestro vídeo. Segundo paso, voy a elegir la música. Puedes elegir cualquiera de estas cuatro canciones que tienes aquí, que nos facilita la aplicación y que no te van a dar problemas ni en YouTube ni en Facebook. O puedes abrir tu librería de iTunes y yo voy a elegir de artistas a los Juanitos que tengo preparada la canción Funcula, que me gusta mucho. Te pregunta, ¿quieres usar esta canción? Correcto. Ya la tenemos. Entonces, volvemos atrás pulsando en el menos de arriba. No nos olvidemos que tenemos que elegir la velocidad. Vale, entonces pinchamos en la velocidad y podemos elegir. Si queremos que vaya más rápido, ¿vale? El mínimo mío serían unos siete segundos. Fijaros la velocidad a la que va. Y luego de la música tiene una cosa chula que es que tú eliges desde qué punto empezar y la música se mantendrá durante el tiempo de duración que tiene el vídeo. Bueno, pues nada, ya lo hemos elegido. Vamos a ver si le damos al audio y así suena. Fijaros, y yo lo elijo dónde empieza. Vale, pues voy a dejar este trozo. Entonces, si ya hemos terminado, le daríamos a la flecha de la derecha, lo renderiza y ya tendríamos el proyecto terminado, preparado para exportar. Y este sería el resultado final. Nos sale el título de la canción y el artista, para así mencionarlos. Y bueno, ya tendríamos nuestro vídeo hecho. Vamos a verlo otra vez. Fantástico. Y aquí ahora ya podríamos compartir en Instagram o compartir en Facebook o guardar el carrete. Yo lo que voy a hacer es guardar el vídeo en el carrete para luego más tarde compartirlo en las redes sociales. Espero que te haya gustado la aplicación tanto como a mí. Yo ya estoy pensando cómo contar mis historias usando ULabs. Comparte los vídeos que hagas mencionándonos en Twitter y así los veremos y los comentaremos contigo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!